Se aumentó el pescado, ¿no? ¿Está un 20% más caro? Marcos, ¿cómo andás? Leonardo Lebrán te saluda, buen día. Leo, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a vos y a toda la gente que te escucha, que sé que es un montón. Muchas gracias por el llamado. Bueno, bueno, queremos saber, queremos conocer vos que estás al tanto. Esto es así después de los anuncios del ministro de Economía, ¿no? Luis Caputo. ¿Los precios aumentaron o no, Marcos? Mirá, Leo. Hace exactamente 10 minutos termino de cortar con la gente de Mar del Plata. Básicamente, con temas merluza, salmón y, bueno, todo lo que se refiere a pescado del mar. Habíamos recibido pescado el martes cuando llegó el camión de Mar del Plata con un precio. O sea, ya habían subido, habían retocado un 10%, un 10% solamente el martes. El miércoles a la tarde nos pasaron un 18% más y ahora recién, recién nos pasaron un 25% más. O sea que tenés que sumar 18% más 25% más 10%. Es increíble. Es increíble lo que te hace pensar, no sabes si comprar, sino comprar por el poder adquisitivo de la gente. No sabes si lo vendés, la mercadería tenés que tenerla y te pone una incertidumbre tremenda. Recién, recién, termino con eso. Estoy todavía con ese tema. Y ustedes como comerciantes, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que le dice? Porque ustedes están en contacto directo con el comerciante. La verdad es que particularmente puedo hablar por mí y calculo que algún otro comerciante se hará la misma disyuntiva que yo. Nosotros seguimos abriendo, seguimos trabajando porque tenemos que laburar. Pero te genera esa situación de que no sabés cuándo vas a encontrar, cuándo vas a comprar, con qué te vas a encontrar. Y tampoco es... A ver, Leo, escúchame una cosa. Por lo menos, bueno, que nos hace mucho y el modo de laburar nuestro, por lo menos. Bueno, imagínate que si esto, como este ejemplo que te di, se fue casi un 60% en cuestión de 4 o 5 días, no puedo trasladarlo todo al precio de... O sea, al mostrador a la gente. No puedo decirte una cosa que hoy te la vendí a 10, mañana vendértela a 18, 20, porque tu sueldo sigue siendo el mismo de ayer. O sea, tratamos de entender eso, pero también tengo que algo subirlo, porque si no, no vamos para atrás nosotros. No sé si soy claro en el concepto que te estoy dando. O sea, y se te genera esa disyuntiva. Y tanto como eso, en el caso mío, que vendemos pescado en el de Mar del Plata, el de Río hoy está medio tranquilo también, porque estamos en temporada baja, pero va a pasar lo mismo, porque se aumenta la nasta, aumentan los insumos para los pescadores, aumenta la provista y va a subir también. Y bueno, sabés, si trasladar todo el porcentaje que se aumentó directamente a precio, que es un impacto tremendo, o achiclarte vos en el margen, y ahí es donde empieza a complicarse, por otro lado. No sé si soy claro. Sí, 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 tal cual. Pero como será, hay gente, te explico, te doy casos puntuales. Acá, como se hace acá a la mañana, tengo gente, gente grande, gente grande que viene y te busca en el pescado de mar, porque no tiene grasa, por un montón de cosas, porque se están cuidando, o gente que a lo mejor que hay algún problema de salud. Y imagínate que te viene... Hoy, mirá, me pasa, te doy un ejemplo. Hoy, justamente, viene una señora, una señora que es jubilada, que me compra toda la semana. Viene y te compra, te dice, dame dos mil pesos de filé. Dos mil pesos de filé, voy a empezar un filé, dos filecitos, y ya está. Ah, ¿entendés lo que te digo? Y te queda esa cosa de decir, le saqué la plata a esa mujer y no tenía más. ¿Entendés? Y va por ahí, va por ahí, tratar de entender de un lado y del otro eso. Es difícil, es muy difícil. Te puedo asegurar que es muy difícil. Está muy puesta arriba. ¿Crees que esto pueda cambiar? Leo, el impacto fue muy fuerte. O sea, si vos me dijeras, vos me des la explicación que me des, pero si vamos progresivo, de alguna manera se va a ir acomodando. Pero así, de golpe, es muy bravo. Bueno, Marcos, la verdad que te queremos agradecer. Sí, por ahí, nos has dejado un mensaje que va a seguir aumentando todo, ¿no? Eso es lo que más o menos... Yo te digo, sinceramente, Leo, vos me conocés hace muchísimo tiempo. Soy un tipo que va para adelante, soy re positivo, o sea, no te voy a tirar nunca una pálida. O sea, pero hoy, esta semana, puntualmente, es lo que nos está tocando. Yo lo único que quisiera es que esto, que se pare ahí, que se pare ahí. Después vemos cómo nos acomodamos, pero que pare ahí. O sea, que deje de correr tan rápido así, porque si no la corremos de atrás todo el tiempo. Y se complica, se nos complica a nosotros, se nos complica al que viene a comprar, porque al que viene a comprar no le aumentan el sueldo 80% en una semana, ¿eh? Entonces la vamos a correr atrás y se va a complicar, se va a poner muy puesta arriba. O sea, no quiero decir desesperante, pero por ahí se pone difícil. Se pone difícil, se pone difícil. Yo lo que, vuelvo a repetirte, quisiera que llegue una medida que se pare ahí. Después vemos cómo nos acomodamos. De alguna manera nos acomodamos, pero que pare ahí. Pero si sigue corriendo va a ser muy difícil alcanzarla, eso es lo que pasa.